Música Hoy vamos a conocer a Carlota Armero, nacida en 1798 en Mariquita, departamento del Tolima. Se dice que Carlota era una lindísima joven, encantadora y muy inteligente. El relato dice además que era protectora de los pobres. El recuerdo de su corta vida, teniendo en cuenta que fue fusilada cuando tenía tan solo 18 años, ha perdurado gracias a la tradición oral. Música Gracias a la tradición oral recogida recientemente por la historiadora Jacqueline Pachón, lo que le ha permitido ser recordada en la historia local de su ciudad y poco a poco lo será nacionalmente. Estamos hoy contribuyendo a ello. Carlota creció en una familia rica, eran latifundistas, dueños de esclavizados y estaban dedicados al comercio en los alrededores de Mariquita. Hay quienes la presentan como una gran patriota y una gran heroína, mientras para otros es tan solo una astuta jovencita que hacía todo para mantener y acrecentar la riqueza de su familia. Lo que me parece un poco difícil, teniendo en cuenta que fue asesinada cuando tenía tan solo 18 años. Pero no podemos perder de vista que en los difíciles tiempos de la lucha por nuestra independencia, hasta las damas más delicadas podían convertirse en feroces soldados. Todo dependía de qué tan duras fueran las circunstancias que les tocaba vivir. Pero lo cierto es que como Carlota era mujer, su vida ha sido desestimada. Y solo se ha destacado la de su hermano, el jurista y prócer José León Armero, por haber sido el principal ideólogo y redactor de la Constitución de Mariquita de 1815. Pero Carlota fue célebre, no solo por ser rica, sino porque era una mujer carismática. Y como Mariquita era la sede, o fue sede de la expedición botánica, tanto el sabio Mutis como sus intelectuales más cercanos fueron los tutores de los hermanos de nuestra joven. Por lo que si tenemos en cuenta la experiencia con Magdalena Ortega, la esposa de Antonio Nariño cuando era niña, Mutis jamás habría permitido que la niña se quedara por fuera de sus clases, así fuera mucho menor, ni por el hecho de ser mujer, por lo que debió ser también tutor de Carlota. Carlota comenzó a figurar en la escena local desde muy joven, cuando comenzaron a formarse las primeras juntas de gobierno. En ese momento, todos los que estaban convencidos de las ideas libertarias en la América entera, se fueron alineando con la causa de la independencia del Imperio Español. Es desde entonces, cuando siendo aún una niña, desde sus escasos 12 años, cuando tuvo lugar la primera independencia en 1810, que Carlota debió nutrirse de todas aquellas ideas que iluminaban las mentes más despiertas en todas las colonias americanas. Se dice que su hermano José León Armero no solo defendió la Junta del 20 de julio en Santa Fe, sino que también propuso la República de Mariquita en contra del dominio español. Los hermanos armeros serían más tarde juzgados por esta grave ofensa por el régimen del terror del cruel supuesto pacificador Pablo Morillo, especialmente si tenemos en cuenta que en 1810 Carlota tan solo tenía 12 añitos de edad. Seguramente por este hecho hay dos versiones sobre su muerte por fusilamiento. La primera es que fue presuntamente por haber rechazado la petición de matrimonio de un oficial del ejército español, a lo que ella supuestamente muy oronda respondió de manera muy fuerte yo no me caso con tiranos, imagínense ustedes eso, con lo que hirió el orgullo del chapetón y éste la hizo fusilar como un acto de venganza personal. Aquí no hay ningún heroísmo, pero recordemos que tan solo era una mujer y recuerden lo que era una mujer en esa época. La segunda versión es la de la historiadora Pachón, que fue por negarse a informar sobre dónde se escondía un tío de la joven, que era cómplice de los hermanos Armero en el alzamiento, o sea, en el delito de sedición que habían protagonizado en contra de la corona española. No es difícil suponer que nuestra joven fue objeto de torturas por negarse a confesar. Los mariquiteños estaban indignados por el vil asesinato de la joven patriota y se dice que infundió en ellos el deseo de luchar contra la opresión española en la ciudad de Mariquita. Algunos historiadores cuestionan que la joven Carlota Armero haya trabajado por nuestra independencia. Hay otros que llegan al extremo de dudar que ella haya existido. En este canal hemos preferido contar esta historia y dejar que sea la historiadora Jacqueline Pachón, quien al parecer ha trabajado sobre su vida, pero la verdad es que no hemos logrado contactarla. Y es mejor que sea ella misma quien nos cuente sobre su investigación para lo que desde ya le brindo este canal, porque es posible que tales dudas sean un problema de género, como siempre ocurre. También les presento hoy esta crónica buscando otros nombres de mujeres que hayan tenido una destacada participación en nuestra historia, especialmente hasta el siglo XIX. Aunque principalmente queremos identificar a las que lucharon por nuestra independencia, porque nos hemos propuesto la tarea de rescatar sus nombres y sus acciones porque estamos en una gran deuda con ellas. ¡Anímate! Ayúdanos a identificar las heroínas que pueda haber en tu región y no solamente de Colombia, porque aquí tenemos a Juana Usurduy, que es de Argentina y de Bolivia. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre Carlota Armero, sobre la que tenemos todavía mucho por investigar. ¿Será que el desconocimiento sobre su vida es un problema de género? ¡Oh! Me encantaría conocer tu opinión sobre esta inusual historia de hoy abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos crónicas de otras dos heroínas sobre quienes no tenemos ninguna duda de su existencia y de sus acciones de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!